Música Esto es lo mejor que se han podido inventar en juguetes Aquí nos la pasamos horas construyendo ¿Qué pasó mi amor? ¿Se te cayó mamita? A ver Guau, mami te está quedando hermoso ¿Qué estás haciendo cielo? Un edificio ¿Un edificio? Upa, ¿se cayó? Sí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias!